Bueno, bastante contento en primer lugar por las expresiones que han habido a nivel de la población que ha cumplido su deber cívico. Lo hemos recibido con mucha tranquilidad y satisfacción porque creo que al final de cuentas nuestra participación ha sido muy importante. En primer lugar porque hemos querido presentar propuestas que permitan también aportar al desarrollo. En segundo lugar, hemos visto que hay un grupo humano de todas maneras que sigue ahí, digamos, pendiente de lo que hace el frío Zurita como un joven que se viene caminando como líder a nivel de la provincia. Pero creo que la satisfacción es plena porque de otras maneras el contacto directo con la población nos ha permitido pues hoy día tener una maduración en los escenarios políticos y también un respeto propio por muchos candidatos a nivel provincial, a nivel regional y sobre todo y tal. Creo que eso determina pues que sigamos nosotros con la misma convicción de poder lograr en su momento también tener la oportunidad. ¿Cómo toma este tercer lugar? Segundo al parecer, ¿cómo lo toma? Bastante contento porque creo que eso justamente es el de notar de la población. Uno respeta mucho el sentido popular en esa amplitud y creo que más que nunca nos sentimos fortalecidos por haber participado. Recuerden que yo soy todavía un candidato medianamente joven a diferencia de otros candidatos que ya tienen una edad determinada. Y creo que medianamente juventud tengo la dicha pues de seguir presentando en los escenarios políticos. En estas elecciones el pueblo ha elegido a Zurita, no exactamente Alianza para el Progreso, se ha visto reflejado en la elección regional. Bueno, creo que muchas veces la situación misma de elegir a la persona humana determina pues la elección, ¿no? Pero aún así creo que Alianza para el Progreso ha demostrado tener un trabajo organizado, planificado, de repente con algunos errores pero que van a dar a mérito para poder seguir evaluando, ¿no? En ese aspecto creo yo que si la población determinó pues que sea por persona la elección a nivel de los candidatos, lo respetamos, ¿no? ¿Es muy prematuro todavía hablar sobre tu futuro político? Sí, creo que sí. Vamos a, en primer lugar, a retomar un momento de tiempo para estar con la familia, después para analizar un poco más profunda la situación de lo que ha significado la participación. Pero creo yo aún más que nunca el hecho de que sigamos con la constante preparación profesional y sobre todo política para seguir dando que hablar, ¿no? En los próximos escenarios que considero yo también van a ser tribunas para que Alianza de una manera siga como un candidato potencial. ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Te vas a sumar a la gestión? ¿Vas a apoyar? ¿Vas a ser parte de la oposición? ¿Fiscalizar de repente un poco el trabajo? Mire, ahorita todavía es prematura terminar esa determinación. Creo que al final de cuentas hay que darle el espacio prudente a la próxima autoridad de DIL. Creo que en función a cómo se encamina y vamos a tomar una postura adecuada, ¿no? Entran dos regidores suyos, al parecer, ¿no? Sí, de todas maneras entran dos regidores. Y eso también para nosotros es una valía porque significa que van a tener una responsabilidad de manejar, pues, una expresión en cuanto se refiere a la interminación ciudadana, ¿no? Y aún más la posición misma de nosotros como organización política. ¿Cómo ha tomado este revés del candidato regional, Marcial Palomino? ¿Se ha podido conversar con él? Bueno, todavía no he podido conversar con él. Seguramente en el transcurso del día lo vamos a hacer. Pero lo tomamos con tranquilidad. Creo que es una primera participación del ingeniero de los escenarios a nivel regional que indica, pues, que tenga la prestancia también de hacer un análisis propio de lo que ha significado su participación y ver cuáles han sido los errores que se han cometido. Y sacar de todo esto un provecho positivo, ¿no? A nivel, digamos, como líder político, ¿no? Creo que uno hace una reflexión en esos aspectos. En los distritos, más bien, podríamos decir que se les ha ido medianamente bien. No tenemos en Guauro, en Végeta, en Carquín, al parecer, algunos alcaldes de la agrupación política de Alensa per Progreso, ¿no? Así es, y creo que es una satisfacción que justamente lo tenemos como organización política porque creo que hay una prestancia de que también algunos líderes de nosotros tengan la amplitud de tener esa confianza popular y que ellos puedan desarrollar un trabajo con consecuencias sociales. ¿Qué te faltó para poder ganar estas elecciones? Bueno, yo creo que uno de ellos, de repente, muy rápido, en la forma de decirlo, en la parte logística, ¿no? ¿La inversión, Echa? Así es, la inversión mucho cuenta en los escenarios políticos, ¿no? No solamente para difundir lo que uno propone a nivel de los medios de comunicación, sino también para poderse desplazar como corresponde, ¿no? Pero en segundo lugar, creo yo, también es el hecho de seguir, pues, madurando la presencia a nivel de lo que es parte de Guacho, directamente como centro, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una amplitud bastante amplia en lo que son los sectores distritales o periféricos, pero tenemos que cada día centrarnos más en la ciudad de Guacho. Bueno, se viene la segunda vuelta para la región. Al parecer, los resultados hasta el momento de la OMP colocarían al ingeniero Chuy y a Marina en una segunda vuelta. ¿Cómo observas tú este panorama que se nos viene ahora? Bueno, en primer lugar, habría que escuchar los resultados finales al 100% que nos va a emitir el jurado, pero en esa amplitud creo que habría que analizar cuáles son las propuestas que desarrollan, pues, ambos candidatos en beneficio no solamente de la provincia, sino de la región, y aún más que tengan la empatía, justamente, hoy más que nunca hay una presidencia de inversión pública en temas, pues, de juventud, de la mujer, el tema de la inclusión social que va a determinar, ¿no? Y sobre todo los temas de la ciudadana. Hablemos del escenario Chuy y Marina Llenos. Bueno, habría que analizarlo en función justamente al contexto como ellos vayan a presentar en esta recta final que van a tener para expresar propuestas y sobre todo, creo yo, los monólogos de diálogos que van a ver con muchos líderes y en función a que ellos tomaran una posición clara. Hay que recordar que acá lo que se busca es el beneficio netamente de los pobladores de la provincia de Huabra y de toda la región. Hace un momento señalabas que Marina podría tener más opciones que Chuy. Bueno, ¿no? Esa es una expresión de repente muy rápida, pero es cuestión de analizarlo, ¿no? Creo que ha hecho una muy buena campaña el amigo Marina Llenos, en lo que ha significado en esta primera etapa. Habría que determinar cómo se va a desarrollar en la segunda etapa para que ellos tomaran una posición clara. Las personas que te han apoyado en estas elecciones que han votado por ti, ¿qué le dices? Darles las gracias porque creo que el acompañamiento y la forma como ellos se comprometen con el candidato ha sido bastante importante. Y es más decirle que, bueno, que el Alfredo Zurita siempre va a estar ahí justamente en los escenarios y estando no solamente en los escenarios también va a ser consecuente con ellos, ¿no? Creo que más que nunca hay una maduración en el aspecto personal, profesional y en lo político que nos permite justamente mantener esa ligación con toda la ciudadanía. ¿Crees que hoy a estas alturas ya de tu carrera política ya te puedes desprender un poco de repente de lo que fue la imagen de tu padre y ser Alfredo Zurita propiamente como político? Así es, creo que lo vengo haciendo en cada acción que lo hago como persona, como profesional y eso me permite también al mismo tiempo tener un respeto por parte de los ciudadanos profesionales y también de los líderes políticos. Volviendo al plan regional, otro escenario sería Chuy Tello, ¿cómo lo ves un poco? Hay que analizarlo, ¿no? Hay que recordar que se pueden presentar muchas cosas hay que analizar y creo que hoy más que nunca y volví a repetir la expresión de que se busca justamente el objetivo de que se beneficie acá a la población. Creo que la población viene de otra manera expresando que hay desconfianza a nivel de las gestiones públicas y eso tiene que cambiar justamente con una propuesta clara. Muy bien, listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!